Para impulsar la creación de nuevas microempresas que generen empleos, el gobierno de Ejidio Torrecantú dispuso de un fondo de 100 millones de pesos adicionales para el Fondo Tamaulipas mediante dos vertientes, informó la secretaria de Desarrollo Económico y Turismo, Mónica González García. Explicó que en una de esas vertientes se aplicarán 50 millones de pesos para fomentar las pequeñas y medianas empresas a través de microcréditos y pequeños créditos hasta por 50 mil pesos. Los otros 50 millones de pesos son para un fondo de garantías, a efecto de que las personas tengan acceso a créditos a través del Fondo Tamaulipas. Además, para alentar las inversiones de primer nivel, la administración estatal viene promocionando una estrategia logística denominada L, la cual convierte a Tamaulipas en la única entidad federativa que cuenta con conexiones con los dos mercados más importantes del mundo, Estados Unidos y Europa. En esta estrategia intervienen agentes aduanales y transportistas fronterizos, así como organismos y servicios vinculados con el comercio exterior. Comentó que esa estrategia logística y otros programas que impulsa el gobierno de Torrecantú han permitido la atracción de inversiones extranjeras y nacionales por 1.182 millones de dólares, mismas que pronto se reflejarán con la creación de nuevas fuentes de empleo y derrama económica en Tamaulipas.